Ah, sexuadicto number one baby, soy open mind, no me importa si tú tienes man, so baby dime el plan de tu amigo yo soy fan, de una situa, a bit one me presento Don Juan, en tu canal Timbre, hago mis business, en cada fin de mamis con cuerpos fitness, baby ese culo merece un record Guinness, reventar el speaker y hacer que te lubriques, dímelo tigre, par de chimbitas, si no te pillo ahora, pues ya te pillo ahorita, así que deja el novio y trae a tu nigga pa' mi nigga, que Dios bendiga a mis latinas por sus big S. Che, tengo siete novias en Colombia, par de gorditas, dos así de chiquitas, tres modelos de revistas, ch, ah, tipas listas, melómana, amante de los cuartos, sexuadictas, diles que en Chile me esperan jevas nuevas fumando el cus, no tengo tiempo para entrevistas, nah, vino un rapero y dijo, ey Juan, yo quiero ser como tú, le dije, quítate esa meta de tu lista, yo solo soy uno más sobre la pista, el que cualquier jeva que esté bien buena lo conquista, un negro con actitud y no como tú, así que búscate otra opción en la vida, pequeño artista, aquí está el que se ríe de las amenazas, el peso de la balanza, el rapero de la plaza, agarro el mic y rockeo el beat de mi compay, don't get mad, I don't tryna fight, las mamis vienen pa' mi casa, estoy chequeando fotos de todos los locos en Instagram, que llegan, se relajan, fuman, me lo maman y se van, true shit, la vida de Juan, el tigre mujeriego de el clan, coñazo, che, es un placer para mí en la vida, caritas lindas, culo grande, buena comida, fumando yelva, rap under, tremenda diva, meneándolo de lado a lado y de abajo arriba, el jugador más valioso de la liga, me gustan todas tus amigas, man nigga, tú tienes novio, estás casado, cuidao pues, si no quieres acabar, castigao, no lo digas, yo sé muy bien que no es normal tu situación, como evitas que esas tetas te causen atracción, te invadan el pensamiento a solas en tu habitación, y no tengas más remedio que usar tu imaginación, en libertad como un freestyle me ves, con unas cuantas, mujeres diferentes al mes, so clean, so fresh, pues yo tengo el paladar de un chef, si me levanto con un toto se me va el stress, puro pimpeo con flow en slow-mo, Dominican class, motherfuckers call me one of the best, chico, ah, fumando, chico, fumando.